Y a esta hora no parece tener fin la pesadilla que vienen miles de pasajeros varados en aeropuertos. Además, aumenta el escrutinio sobre la aerolínea Southwest Airlines, luego de que el secretario de transporte Pete Buttigieg afirmara que no todos los vuelos cancelados pueden atribuirse al mal tiempo. Ahora esa compañía aérea dice que planea ayudar a los viajeros afectados. Como nos informa Socorro Cruz, en vivo desde Los Ángeles. Socorro, buenos días. Y continúa esta pesadilla. Y continúa la pesadilla y continuará por unos días más, Alan. Muy buenos días. El problema ya llegó hasta la oficina del presidente Biden que a través de un tuit dice que su administración está trabajando para garantizar que las aerolíneas rindan cuentas. Y es que fíjate que en las últimas horas, en las últimas 12 horas han cancelado 5.000 vuelos y la mitad son de Southwest con 2.672 cancelaciones. Siguen siendo miles los que están varados en los aeropuertos y dicen que el servicio al cliente no les resuelve nada. Southwest ha dicho que por la tormenta histórica se han requerido pues esas cancelaciones y que no habrán vuelos hasta la próxima semana. Y esta declaración hizo que reaccionara el secretario del departamento de transporte. Vamos a escuchar. Another thing you should know is that when you're in this situation and the airline is responsible, which is clearly the case right now, then you can get those kinds of vouchers for hotels, restaurants. But what I talked about with the Southwest CEO is that a passenger shouldn't have to request that. They need to be proactively offering that. He pledged that they would. And again, we'll be watching to make sure that they follow through. Alan, ya se comenzó una investigación federal para determinar si la aerolínea está cumpliendo con los requisitos de la ley para el consumidor. Y esta mañana habló el presidente de Southwest. Vamos a escuchar que nos dice. We always take care of our customers, and we will lean in and go above and beyond as they would expect us to. Teams are working on all of that, processing refunds, proactively reaching out and taking care of customers who are dealing with costly detours and reroutes as just a few examples. Our plan for the next few days is to fly a reduced schedule and reposition our people and planes, and we're making headway, and we're optimistic to be back on track before next week. Y al mismo tiempo, Alan, miembros del Senado han reaccionado, dijeron que las compensaciones deben incluir no solo vuelos reservados, reembolsos, habitaciones de hoteles, comida y transporte, sino también una compensación monetaria significativa por la interrupción de sus planes de vacaciones. Nosotros, por supuesto, seguiremos pendientes. Aquí seguimos viendo las tabletas donde continúan apareciendo viajes cancelados. Soy Socorro Cruz en vivo, desde Los Ángeles. Vuelvo con ustedes. Más información en una hora. Y que se haga la investigación, porque luego estas aerolinas sí se pasan luego de listos. Bueno, gracias, Socorro.